Bueno, bueno, mi nombre es Ejente Mauricio Suárez, soy promotor lúdico del programa Recuperación Convención Ciudadana para San Juan El proyecto de hoy se llama ¿Quién se ha ido? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué proyecto consiste? En que consiste cosas o materiales de la casa que podamos utilizar Vamos a utilizar una plataforma plana donde podamos poner estos proyectos ¿Qué va a hacer si una persona o un miembro de la familia se navega al segundo lado sin mirar? Y vamos a esconderlo, el resto de la familia se esconderá un objeto que tenga sobre la mesa La persona que no se puede identificar y descubrir qué elementos le están haciendo falta La persona que gana es la que haga dentro del menor tiempo posible En este momento vamos a proceder a escoger a la persona por medio de un sorteo que va a iniciar en el juego Entonces, todos en este momento vamos a señalar a alguien, la persona que más señalada sea será la persona que va a empezar A continuación procederemos a pedirle a la persona que fue elegida que ponga atención a los objetos durante 20 segundos Luego de eso, le pedimos al robot que se ponga de espaldas Entonces, sacaremos un objeto y él tendrá que identificar a los objetos que faltan Entonces, procedemos a pedirle que con atención mire los objetos en la mesa Listo Listo Entonces, ahora le pedimos al compañero que por favor, mire y otro de los compañeros, pues se le va a sacar un elemento Tiempo Y luego, le intercedimos al compañero que identifique en la mesa cuál es el elemento que falta Por favor, reglamos Tiempo El elemento que falta es la mariposa Correcto Recuerda que es muy importante para nosotros No olvides, usar tu tapabocas y lavarte frecuentemente las manos No olvides que ayude ¡Es necesitada! Incluso